La separación de decenas de niños de sus padres por las políticas migratorias de «cero tolerancia» del presidente Donald Trump están generando una ola de indignación. Voces de todos los ámbitos, desde la política a la religión y el mundo del espectáculo, se han alzado para exigir un alto a esta práctica que ha afectado principalmente a familias mexicanas y centroamericanas que intentan llegar a Estados Unidos. Ahora un puñado de artistas se ha unido a la campaña de People en Español para pedir justicia para estos niños. Bajalas Edicadas Cada día, unos 200 niños son lanzados a cárceles improvisadas como chantaje a los ciudadanos, al Congreso y al Senado de Estados Unidos para llegar al acuerdo partidista de alzar un muro en la frontera que costará miles de millones de dólares. Los vídeos de apoyo se suman a múltiples mensajes de famosos como Thalía, Lin Manuel Miranda y María Elena Salinas que han pedido el fin de esta práctica. Únete a nuestra campaña, porque esos niños de la frontera podrían ser tus hijos. Únete a nuestra campaña, porque esos niños de la frontera podrían ser tus hijos.